La nueva ley del suelo ha pasado de ser embrión hace unos meses a estar solo a expensas del voto favorable del mayor número de grupos parlamentarios. Una ley que busca un desarrollo sostenible y que se ha diseñado en base a dos premisas básicas, que se proteja a todo aquello que tenga valor para ello y que se crezca solo lo necesario. Estas dos ideas fundamentales son las que hoy ha trasladado el consejero del ramo a los medios, después a la Crotu y esta tarde lo hará a los 102 ayuntamientos de la región. Una ley que persigue que se reduzcan los plazos de la tramitación de los planes de urbanismo de los diferentes ayuntamientos, que se agilicen los trámites administrativos y que se distinga muy bien la dualidad que se da en la región, con una Cantabria más urbana que gira más en el entorno de la costa y las autovías y donde los crecimientos han de ser mayores y la más interior y rural o en riesgo de despoblamiento, donde no se puede plantear un crecimiento desmesurado si no ordenado. Sobre todo en materia de suelo rústico, en suelo rural, en cuanto a mayor regulación, en cuanto a mayores restricciones, en cuanto a que esto no sea o no parezca que estamos aquí haciendo tabla rasa y que todo el territorio es igual. Nosotros siempre hemos mantenido, eso lo mantenimos en marzo o abril, pero quizás en el texto no estaba tan bien recogido esa dualidad de Cantabria, es decir, tenemos una Cantabria muy urbana y tenemos una Cantabria muy rural, tenemos que tratarles de formas diferentes, no podemos coger el mismo modelo de la Cantabria urbana y trasladarla a la Cantabria rural, tiene que ser diferente y eso es lo que hemos intentado ahora en mejor medida al poder desarrollarlo. Responde a un modelo planteado por Cantabria y que yo creo que es consecuente, desarrollo equilibrado, desarrollo sostenible e intentar no crecer de la misma forma en el ámbito urbano del ámbito más rural, de los pequeños ayuntamientos a los grandes municipios. Una ley que según Gochicoa nace con la voluntad que tenga el mayor consenso posible, viéndose que la anterior ha estado vigente durante los últimos 20 años, aunque lo que queda por delante ahora es la tramitación habitual de cualquier ley en el Parlamento con enmiendas parciales que pueden modificar algún artículo, no cree que vaya a presentarse enmienda a la totalidad. Confía en recabar el mayor número de votos favorables, no por ideología, sino en beneficio del desarrollo de la región. Está todo acabado en este proceso y ya lo único que cabe es que el Parlamento lo apruebe o lo que haga, como hacen con mucha frecuencia y seguro que aquí habrá casos en los que habrá artículos que se podrán ver modificados o no en función de enmiendas que se puedan reducir parciales o enmiendas a la totalidad que puedan existir, que esperemos que no salgan adelante y que podrían evidentemente hacer que la ley no salga adelante. Me gustaría que hubiera el mayor consenso posible en este Parlamento. La ley del 2001 fue aprobada por consenso entre el Partido Popular, el PSOE y el PRC. Yo sé que ahora hay cinco partidos políticos, es más que lo difícil conseguir esa unanimidad, pero si se pudiera conseguir sería fabuloso, pero fundamentalmente porque hablamos de una ley que la ley anterior ha durado 20 años y el objetivo de esta ley es que dure por lo menos nosotros tantos. Gracias. Gracias. Gracias.